Hola, soy Dayana. Un gusto, soy Nico. Somos de Argentina, Santa Fe Capital, y queríamos desearle felices fiestas, que la pasen muy bien, y en especial un cariño muy grande a Silvia. Que la pasen muy bien Silvia, felices fiestas, felices fiestas a todos quienes estén viendo esto, y bueno, que disfruten la fiesta con sus familiares. Y soy de Barcelona, España. Os deseo... Ah, no, que no. No, Halloween. Ah, vale, espera. Paco, tienes que salir. Hola, hola a todos. Yo soy Evan de Acuarios Rodríguez, y soy de México, y bueno, les deseo desde Aquafriends a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Abrazo a distancia. Hola, soy Silvia Silvestre de Acuarios Marinos Simpsons. Ay, de Barcelona, España. Ay, no, corta, corta. Ceferino, para. Ay, eso quiere. Qué pesado que es. Hola, soy Silvia Silvestre de Barcelona, España. Y nada, desearos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Es que no se me ve. Hola, ¿qué tal? Soy Jezabel de Ensenada. Desde Aquafriends les quiero desear a todos una muy bonita feliz Navidad y un próspero año nuevo. Besos. Hola, soy Silvia Silvestre de Barcelona, España. Y os deseamos unas felices Navidades y un próspero año nuevo. Y ahora que quiero que pase algún peto, pasa ni uno. ¡Iro a la mierda! Hola, soy Silvia Silvestre. Y os deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y que todo vaya divino. ¿Qué tal? Yo soy Nain de México. Me encuentro en la ciudad de Tijuana. Y les mando un fuerte abrazo, un saludo. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que se la pasen bonito en compañía de toda su familia. No hagan corajes, no se embriaguen. Tengan muchos acuarios. Pongan peceras por toda su casa. No importa que su mamá, su esposa, su novia, su amigo los regañe. Pero siempre tengan un acuario. Les deseamos una muy feliz Navidad, un próspero año nuevo. Y que todos sus proyectos se les cumplan. Un saludo desde la ciudad de Tijuana. Nos vemos. Saludos, Silvia. Un fuerte abrazo.